Aunque por el momento solo son rumores, el delantero mexicano Irving Lozano aseguró que su objetivo es llegar al fútbol de Europa, dentro del cual destaca su gusto por la Liga Premier de Inglaterra. Reportes aseguran que el Ajax de Holanda ofrecería a Pachuca 12 millones de euros por el jugador, quien dejó en claro que nada es oficial y platicará con el presidente del equipo Jesús Martínez. Del precio de su carta, pues se habla de que la directiva de Tuzos pedirá 20 millones de euros, el Chucky Lozano comentó que el equipo tiene experiencia en la venta de jugadores y si deciden qué es el valor deben de ver eso. Aunque el club más interesado para ficharlo sería Ajax de Amsterdam, también se habla del Manchester United como otro candidato a quedarse con el delantero, quien considera que el balompié inglés se adapta mejor a su estilo de juego. Notimex.